...minutos, el cuerpo retoma la sesión del día de la fecha. Tiene la palabra la señora concejala Viviana Díaz. Señor presidente, en base a un acuerdo interbloque, solicito el tratamiento sobre tabla del punto 1 y los demás puntos del 10, o sea, el 10-1 y los puntos restantes que pasen a la comisión. Perfecto, entonces vamos a poner en consideración el 10.1, se necesitan los dos tercios para poder tratar el tema. El cuerpo está votando, no se llega a los dos tercios, necesito que se sientan en la banca y que voten. El cuerpo vota, se alcanzan los dos tercios a consideración el tema, quieren votar el tema o primero abrir el debate. Vamos a abrir el debate. Primero abrimos el debate. Tiene la palabra la señora concejal Viviana Díaz. Señora concejala, disculpe. Dos cuestiones. Usted tenía el uso de la palabra. Usted quiere emocionar que se vote, en primer lugar quiere hacer mención a lo que se va a votar, porque me dicen que va a quedar el objeto como declaración. ¿Alguien me puede precisar cómo va a quedar? Señor, si entiendo. Solamente, señora concejal, usted exprésenos qué es lo que vamos a poner a consideración. Tiene la palabra. Hemos acordado de que permanezca el objeto y pasamos al debate. Espero que se apruebe, ¿no? Tiene la palabra concejal Nazareno Ripa. Señor presidente, sí, efectivamente hemos acordado que pasemos a votar el objeto del proyecto, repudiando el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, no el contenido que lo vamos a acercar por pro secretaría luego de finalizar la sesión, pero sí se mantiene el objeto y solicitamos que eso se vote. Perfecto. Entonces, vamos a poner a consideración el fundamento y proyecto presentado que va a quedar como declaración sería ya de todos los bloques del cuerpo propiciando. Entonces, el cuerpo repudia el intento de asesinato a la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que se va a votar y pongo a consideración del cuerpo la votación, el cuerpo vota y ha quedado aprobada la declaración en esos términos. Ahora tienen con el número 427 de declaración. Ahora tienen la palabra los señores concejales. Está en uso de la palabra la señora concejala Viviana Díaz. Hola. Bien, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que lo primero que me surge como expresión, la política no es mala palabra. La política nos atraviesa en lo cotidiano, en lo público, en lo privado. Yo creo que hay verdades que son incuestionables y hay hechos que no se pueden someter a duda. Cualquier atentado en la persona de un funcionario de primer nivel siempre genera una preocupación y una posible consecuencia nefasta que puede ser un estallido social. Cuando el cuerpo ha decidido acordar este punto de sepudear el intento de este atentado hacia la persona de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que estamos marcando es que este hecho, que no sucedió porque fue un intento, ha marcado un antes y un después en la historia de la democracia. Argentina es uno de los países que si bien en este momento no brilla como quisiera brillar, como lo hizo en otras épocas en diferentes ámbitos, Argentina es un país en donde jamás ha sucedido un hecho de estas características. Por eso la preocupación, por eso el eco que se ha generado en las diferentes expresiones, de hecho que una vez que el hecho, lo que ha sucedido, al minuto siguiente, gobernadores, funcionarios, legisladores de diferentes partidos políticos se han puesto a disposición y han firmado un acuerdo precisamente repudiando el hecho y buscando el esclarecimiento ante la justicia. Salvo dos personas que no acompañaron ni cuestionaron esta decisión, Patricia Burry y Milen. Todos los demás funcionarios estuvieron a la altura de las circunstancias. Acá esto no tiene nada que ver si a mí me gusta o no me gusta Cristina, si soy kirchnerista o si soy anti-kirchnerista. Tenemos que evaluar la gravedad del hecho, lo que ha sucedido ese día hubiese marcado un antes y un después en la vida de un país y lo que es más grave, Cristina, se ha cuestionado mucho la seguridad de Cristina en esas circunstancias, qué desprolijidad, qué burda la seguridad. ¿Cómo puede suceder un hecho de estas características? Cristina es una mujer de la política que está acostumbrada a andar sin seguridad. ¿Saben qué es lo que la contiene? La gente. El pueblo la contiene, el pueblo la rodea, el pueblo la protege y la cuida. Y esa pistola que se disparó y no logró su cometido está direccionada por un escenario de odio, un escenario que tiene otros intereses, un escenario que está marcado por medios, por políticos y por personas que en el día a día no comprenden la importancia de cuestionar un hecho tan gravísimo como lo que ha sucedido. Ustedes no tienen idea de lo que significaría que hubiese materializado ese atentado. Las especulaciones bursátiles, las especulaciones del mercado y el estallido social donde cualquiera, cualquier ciudadano del país puede ser sometido a la violencia sin ningún límite, ninguna consideración. Cuando estigmatizas a una persona, la perseguís, la pones como objeto de ira, se construye un escenario peligroso, el odio. Todos podemos decir, de hecho que sobran esas palabras, la cretina, la chora, Cristina Fernández de Kirchner, la yegua, a mucha honra, quienes creemos en el kirchnerismo, en la década ganada, en la persona de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, hemos logrado un marco de derechos humanos y de respeto en este sentido, con muchos más otros logros, que no cuestionamos lo que esto significa en la historia. Y sin duda, una mujer que ha construido política de la manera que lo hace y que lo ha hecho, genera escenarios de odio, pero que no necesariamente se tienen que materializar. Lamentablemente el país está dividido en dos opiniones, en dos países, en dos miradas, de ver esta situación y se ha dicho muchas cosas. Un juez ha determinado la culpabilidad, ha hecho la propuesta de la condena, pero bueno, acá se están cociendo muchas más cosas debajo. El atentado lo que ha significado es la punta del iceberg, es lo visible, lo que está debajo del témpano es mucho más grave y es mucho más difícil de ser puesto en conocimiento del pueblo. Cerrando mi alocución, ¿qué es lo que más me preocupó? Hay muchos que cuestionaron las 24 horas de seriado, parece que lo que querían era 3 días de duelo. Hay muchos que dijeron, es un loquito suelto, es un delito de violencia individual. No, Patricia Burris, no, 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 no es delito de violencia individual, no es delito de violencia individual, es un atentado de magnicidio. Decirlo como corresponde, decirlo con la gravedad que eso significa. Decían, no es un feriado nacional, es un feriado militante. Sí, fue un feriado militante. Militamos la democracia, defendemos la libertad, defendemos los derechos humanos y defendemos y condenamos todo lo que está en contra de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que la pelea, los enfrentamientos ideológicos tienen consecuencias nefastas. De hecho, yo lo he vivido en primera persona. Cuando conformamos el Frente Juntos por la Rioja, mi fuerza, el Norte Grande, habíamos concluido con un objetivo. Cuando dejamos de responder a ciertas líneas políticas, mis compañeros del Norte Grande fueron perseguidos laboralmente y de esto han sido expulsados. Cuando en ese municipio, el Norte Grande, como sector peronista, construyó y militó el voto. Y hemos, a todos los funcionarios que están, que somos gobierno, que éramos gobierno municipal, lo hemos construido nosotros y hemos aportado nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando el escenario político no tiene códigos y el escenario político baja líneas cuando les conviene, pasan esas persecuciones. Y en este escenario nacional, en este escenario nacional, el odio destruye. No sigamos en ese mismo camino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra señora consejera Yolanda Corzo. ¿Quién es el otro miembro? Yo no pedí la palabra. ¿Quién es el otro miembro? Le cedo, acá la compañera consejera Luciana, pido la palabra, yo no. Dos por bloque van a hablar. Bueno, entonces, ¿quién hace uso de la palabra? Nelson. Tiene la palabra consejera Narváez. Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle que pase al punto siguiente. No hay más puntos para tratar, porque ya quedaron, ya quedaron, quedaron en que el resto de los proyectos de declaración van a comisión y no tengo más orden del día. Bueno, tiene la palabra concejal de León. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Cerramos el debate. Y bueno, entonces, hay que ponerse de acuerdo. Me están pidiendo que cierre el... Se tiene que ponerse de acuerdo. Gracias, señor presidente. No, solamente quería expresarme. Hable tranquila, por favor, y no le interrumpan a la señora concejal. Buenos días. Simplemente para decir que acabo de votar el repudio porque estoy en contra de la violencia y lo que pudo haber pasado y el homicidio. La verdad que estoy, por supuesto, en contra de eso. Ahora, quiero aclarar algunos puntos que mencionó mi colega Viviana Díaz cuando mencionó que Cristina Kirchner la custodia del pueblo, ¿no? No, a Cristina Kirchner la custodia de 120 custodios con un sueldo aproximado de 170 mil pesos, o sea que a los argentinos nos salen más de 20 millones por mes los custodios que tiene Cristina Kirchner. Entonces, desde ese punto, porque todos los argentinos estamos pagando los custodios, me parece que todos los medios y los argentinos podemos un poco criticar el trabajo, cuando después de ese intento, después que alguien le apuntara con un arma en la cara, los custodios no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, todos la miraban a ella cuando la función lógica del custodio es mirar al cededor, no hicieron lo básico, que es protegerla, cubrirla, meterla en un auto, no hicieron lo básico y terminó un concejal, el pedejo se terminó agachando al agresor y después corrió, se escapó y una policía de la Ciudad de Buenos Aires terminó agachando al agresor. Entonces, es importante resaltar esto de que, vuelvo a repetir, que Kirchner tiene 120 custodios. Por otro lado, no coincido con mi colega y la verdad que me duele las palabras que dijo de que los que no estábamos, porque yo siempre repudí de lo que pasó, pero lo digo públicamente, no estuve a favor del feriado. Y no es porque queríamos tres días de duelo, la verdad que me parecen lamentables esas expresiones de la colega. Yo, desde mi punto de vista, estaba en contra del feriado, porque hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro de lo que implica un feriado. No es la lapicera suelta, hago un feriado, como fueron las fases uno y demás. Hay que pensar en todo lo que concluye en torno a esto. Hemos pensado, por ejemplo, todas las familias que vinieron del interior a atenderse en los turnos de médicos a la capital, que de golpe se pongan un feriado, se suspendan los turnos de los médicos, que hacen esas familias que tienen que volverse, pagar de nuevo con lo que está en el transporte a sus pueblos, a sus ciudades de origen porque no les pudo atender al médico, y después tener que fijar otro turno con lo que eso implica. Pregunto, algunos de los concejales de los que estamos acá presentes, intentaron pedir un turno en el hospital, lo que implica la cantidad de días que te brindan el turno, y justo cuando finalmente lo tenés, se lo suspendan. Nos hemos puesto en el lugar de los niños que ya han pasado casi dos años sin clases, que en la CIOCA no han tenido clases durante un montón de días por el tema del paro. Ahora, sumarle un día más sin clases. Nos ponemos en el lugar de estos niños que no sabemos si van a estar a leer o a escribir a fin de año, nos ponemos en el lugar, o sea, me parece que hay que ponernos en el lugar de lo que sufre la salud, de lo que sufre la educación, de lo que sufren los comercios. Y los invito a todos los concejales a hablar con un pequeño comerciante, con un quiosquero, con el que vende sopa, con el que vende medias, con el que vende zapatos. Lo que es para un comerciante que te sigues en un día. Y les cuento un poco cómo es, cómo manejan algunos comerciantes su negocio. Con la facturación de cinco días, por ejemplo, pagan el alquiler. Con la facturación de tantos días pagan sueldos. Con la facturación de otro día pagan tal impuesto o tal tasa. La facturación de cada día para un comercio es fundamental para hacer frente a las obligaciones. Y que te clave en un feriado es muy difícil después afrontar o volver a tener esa recaudación. La recaudación ya perdida, porque los que no vendió el comercio ese día, no los recupera otro día. Y para terminar, estuve en contra también del feriado, porque no hubo un feriado cuando sí falleció un fiscal de la Nación misma. No hubo un feriado ahí. No hubo un feriado cuando fallecieron cientos argentinos en la tragedia de ONCE. No hubo un feriado cuando fallecieron cientos argentinos con el atentado a la embajada de Israel y a AMI. Entonces, ¿por qué? O sea, son feriados, ¿cómo puedo decir? Para algunos sí, para otros no. Entonces, me parece, por todas esas razones que expuse, estuve en corta del feriado. Y vuelvo a repetir, por supuesto, se pudo el intento de magnitud. Muchas gracias. Muy bien. Tengo en el uso de la palabra al concejal Montivero y cierro el debate el concejal Balmaceda. Acá voy a aclarar un tema, señor presidente. Sí. Habíamos quedado ayer que, si no es cierto, eran dos integrantes de cada bloque que íbamos a hablar, por lo que más o menos habíamos preparado. Yo he apuntado a algunos temas, como para no olvidarme, porque me parece fundamental que recordemos siempre esto. Y, por ejemplo, no había tomado otros temas que sí iba a ser el compañero Johansson. Entonces, si usted me está dando la palabra para cerrar, creo que va a quedar inconcluso lo que hemos hablado ayer. Bueno, por eso, perdón, perdón, para ordenar. Que la colega vivía la vida. Iban a hablar cuatro personas. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿quién más falta hablar para yo tener agendado y que no haya ningún problema? Seguramente Balmaceda y Johansson. Walter, Nelson y Sierra Balmaceda. Ah, bueno, perdón, 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 si usted no quiere... Walter, Nelson y Balmaceda. Que lo decidan en piedra, papel, tijera, digamos, ya estamos... Siga, siga con su uso de la palabra. Ahora sí, bueno. El jueves pasado, señor Presidente, los argentinos vivimos una situación realmente muy difícil. La pregunta que me hago, y seguramente muchos esperábamos que esto suceda, a mi humilde entender, sí esperábamos que esto suceda. Seguramente no con tanta violencia, no con tanta... con ese límite, pero sí esperábamos que algo de esto suceda. Y hay que hacer una pequeña reseña para poder entrar en contexto. Hace un tiempo, en este mismo recinto, hemos repudiado un acto de violencia en contra de la comitiva del Presidente, que apedrearon un móvil, ¿se acuerdan? En uno de sus días que al sur, todos nos levantábamos a que repudiábamos esta situación. Pero, ¿qué pasa, señor Presidente, compañeros de este cuerpo? Desde hace un tiempo, a esta parte, medios de comunicación, hegemónicos, de Buenos Aires, no voy a decir a nivel nacional, puede ser de Buenos Aires, con llegada nacional. Nos han impuesto un discurso realmente de odio. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, ni siquiera tenemos un domingo, un ratito de música, como para distender la cabeza. Quienes estamos por ahí en la casa los fines de semana, atendiendo las cuestiones que esto obedece, y hablo específicamente y especialmente de nuestras madres, nuestras amas de casa, conviven con este discurso de odio las 24 horas, los 7 días de la semana. Recuerdo también que, ante cada decisión que tomaba el Gobierno Nacional, estos medios salían, por supuesto, a través de sus periodistas, a plantear siempre lo contrario. Y si no, recordemos, cuando el decreto presidencial decía que debíamos confinarnos para cuidarnos de la pandemia, aparecían estos medios a decir que no podíamos encerrarnos, que no tenían por qué hacerlo, que salgamos a marchar, y se veía, no solamente estos personajes de estos medios, hablo de Leuco, Leuquito, dijo de Mauro, Majul, y entre ellos peleaban ahí, ¿no?, entre un debate para ver cuál era el que más se oponía a estas medidas tomadas por el Gobierno. Apareció una señora, de apellido Canosa, que no solamente invitaba a marchar, a movilizarse, sino que además decía que con un trago de cloro podíamos solucionar el tema de semejante pandemia. Y esto era transmitido en vivo por los medios y era replicado durante las 24 horas, los 7 días del año. ¿Y qué pasaba, señor Presidente? Hemos visto en esas marchas 7, 8, 10 bolsas mortuarias tiradas en el piso con nombre y apellido de dirigentes de este Gobierno Nacional. Después, para ser un poquito más contrario al Gobierno, había quienes se animaban a llevar una guillotina a la plaza. Después ya no llevaban solamente la guillotina, las bolsas mortuarias, sino que además también llevaban a una mujer en la horca, representando claramente estos hechos de violencia. Y así nos iba ganando este discurso del odio. Siempre fue acompañado por algunos dirigentes, por algunos actores de la política nacional, y esto es lo que realmente me preocupa. Porque ya no importa si somos radicales, peronistas o de algún partido de izquierda, creo que debemos o nos debe unir la defensa de la democracia. Salvo, salvo, que por otros intereses, sin lugar a dudas, no son, o no tienen que ver con la ideología de cada uno de estos partidos, salvo que les dé lo mismo que se acabe la democracia en nuestro país. Les quiero decir que estos grupos económicos importantísimos, que están detrás de cada uno de estos medios nacionales, no les interesa si hay democracia, si hay dictadura, porque los negocios, ellos lo siguen haciendo. Los negocios lo siguen haciendo. La prueba está en que hay infinidad de pruebas en que hay empresas, empresarios, gente muy rica, que no tiene su plata aquí, por supuesto, en nuestro país, que después de la dictadura militar, de tener siete o diez empresas, han aparecido con 70 empresas. Pero todo esto se transmitía en vivo, señor presidente, todo, las 24 horas, los siete días, durante todo el año, este discurso, con títulos rimbombantes, y acabo de desabar mi edad, necesito de los títulos, usen esta palabra, a veces, pero sí eran títulos que llamaban la atención. La vieja loca que va a terminar enferma y sola. Esta yegua que ha hecho tal cosa. Que se ha robado un PBI, saltaba el otro y decía, no, son dos PBI. No, para mí que son 48, y los tiene escondidos dentro de las paredes de su casa. Ahí iban con martillos, rompen las paredes de la casa. No, ¿sabes qué pasa? No encontramos las paredes que están escondidas en bolsas, en el sur. Ahí iban con excavadoras y empezaban a excavar los territorios allá en el sur. No han encontrado un mal. No han encontrado un mal. Sí hemos encontrado, sí hemos encontrado, en cuentas, en paraísos fiscales, de muchos, pero muchos, funcionarios de la gestión anterior, a nivel nacional. Pero no está eso en debate, porque a cada causa que iba cayendo apareció un nuevo superhéroe ahora. Superhéroes de estos medios hegemónicos, superhéroes de estos periodistas que estaban siguiendo rigurosamente ese invento, esa creación, ese relato de odio que nos imponían todos los días. Durante 10 días, este nuevo fiscal que apareció ahora, que después nos enteramos que jugaba el fútbol en la casita, en el patio, ahí en el fondo de la casa, del expresidente, y que era compañero del juez, donde casualmente cayó la causa que la tiene que jugar a la expresidenta, a la yegua, a la puta, perdón la palabra, pero así también le decía. Y había carteles, ¿no?, en la horca, y decía acá, la puta, la yegua, la loca, la que no solamente se debía morir, sino que también su descendencia. y celebraban cada vez que la chica, su hija, se iba a Cuba por una situación de salud. Ah, seguramente debe estar ya en las últimas. Recordemos también aquella vieja frase, no tenemos por qué olvidarla, que se hacía, se escribían los grafitos en las paredes, y decía, viva el cáncer, es una giliculeza, una giliculeza. Ese discurso ha ido ganando la calle, señor presidente, ha ido ganando la calle. Ese discurso de odio que nos ha sido impuesto desde hace un largo tiempo esta parte, ha ido ganando la calle. Y a mucha gente la agarró desprevenida. Y a otra tanta gente que dice, no, no puede ser, no puede ser que esto pase, porque ya las causas estaban caídas, porque, fíjese usted, que uno de los, testigos de la causa era el novio de una chica que era modelo, no sé si se acuerdan, que después se desdijo, tuvo que caer preso, pero después acordó para poder salir a alguna otra, bueno, no voy a decir tal o cual cosa para que me dejen en libertad. Y después aparecieron los papeles que eran fotocopias de un cuaderno que nunca apareció, porque la mujer había quemado en un asador las verdaderas fotocopias de aquel cuaderno que tampoco nunca apareció. Entonces, la gente tiene un lío en la cabeza. Y hay que seguir tomando cloro y hay que salir a tomar las calles. Y el jefe de gobierno porteño, que cuando la gente fue a acompañar a la vicepresidenta de la nación, le mandó a la policía contar que es hidrante, con palos y golpeaban a los manifestantes. Se pudieron escuchar también en esos mismos medios que transmitían las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año, que decían, si acá viene Kicillof, Kicillof, el gobernador de Buenos Aires. Y el jefe de la policía de Buenos Aires le decía, métele paro nomás porque acá no está en calle de gobernador, acá es un militante más. Y después fue el hijo a verla, la señora vicepresidenta de la nación y tampoco lo dejaron pasar. Pero resulta que al momento en donde se pasó lo que pasó el jueves a la noche, ya no había ningún policía, ya la culpa era de la custodia que no sé cuánto cobra que dice acá la colega. La verdad, estamos distrayéndonos del verdadero sentido de esto tan drástico que ha pasado la semana pasada. Porque mientras unos van a discutir si eran 120 custodios que cobran 170 mil pesos, los otros van a discutir si el cloro hace bien o mal y si tiene que estar fresco o cuánta es la medida. Mientras los otros van a discutir si está bien la bolsa mortuoria en la plaza o si hay que hacer de nuevo una horca. Estamos endeudados por 100 años por el gobierno anterior y nadie habla de eso. Estamos endeudados de nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos. Tenemos una deuda tremenda y nadie habla de las cosas buenas, todo es malo, todo es pésimo. Señor presidente, se han entregado 50 mil viviendas, algo se ha hecho bueno en esta gestión, algo se ha hecho bien. Se han inaugurado escuelas, cosas que no pasó en la gestión anterior y nos preocupa la educación. Hay un día de asueto los chicos no van a ir a la escuela. En los cuatro años de gestión del gobierno anterior nunca han atendido a los docentes. Es más, iba a decir una mala palabra pero no corresponde, los agarraron a palo en la plaza de mayo a los docentes que hacían el acampe. Sí, sí. Y entonces, lo que más me duele, señor presidente, que esto que se pasa como cotidiano, ¿viste? Allá en Buenos Aires que nosotros nos tenemos que comer porque son de estos medios que están los siete días, las 24 horas imponiéndonos el odio. También pasó acá, señor presidente. Dirigentes de acá, de nuestro medio, en donde nos conocemos todos y sabemos que la población y la sensibilidad del riojano es distinta, se atrevieron también a decir qué pena que no haya funcionado esa pistola. Hay dirigentes, hay dirigentes, si no lo saben, si no lo tienen, yo se lo voy a mostrar, compañera concejal, porque se ve que no ha leído mucho. ¿Cómo? Concejal Montivero, diríjase a presidencia. No, no, pero es que justamente me pregunta, se lo voy a mostrar. No hable. Entre ustedes... No, porque casualmente me preguntó, por eso se lo voy a mostrar. Y quiero decir esto, señor presidente, no, no estamos desbordando, mire, ladrona asesina, los químicos asesinos. ¿Quién dijo eso? No, qué gente, esto no es la gente, compañera, me extraño. Diríjase al presidente. No, le estoy respondiendo porque ella me consultó. Por eso, dígale a la presidencia quién es el que ha dicho eso de la oposición para condenarlo. El Cornejo, diputado nacional. Eso dijo Cornejo. Dijo Cornejo en su Twitter, lo tengo acá, y dijo, leamos tweet por tweet. Debemos dejar las cacerolas y publicó la foto de un fusi. No, no, no vi eso. Ah, ¿no? ¿Quiere que se lo muestre? No vi eso, tendría que haber estado ya pedido la destitución en ese lado. Hay un diputado del PRO que dijo que en esta causa tendría que estar pedida la destitución pero no está pedida porque no existe eso. Hay un diputado del PRO que dijo en estas causas debe haber penes muertos. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿O yo no más escuché? ¿Del PRO? Ah, ¿ya lo expulsaron? Bueno, gracias a Dios. Hubo otra diputada que también responde del PRO que dice esto fue armado que espero también que tomen la carta en el asunto. Sí, sí, Ebe de Bonafini también dijo que la raza opositora, la raza debe ser exterminada. ¿Qué le quiero decir? Tratemos de levantar el mensaje. No, 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 no. Yo digo aprovechemos ¿me dejan terminar de hablar? Tratemos de levantar el... Acá lo voy a levantar, señor presidente. Levantemos el nivel de cosas que hagamos un cierre que nos sirva a todos. ¿Sabe por qué? Porque con ese pensamiento que usted tiene, señor presidente... Puedo opinar cuando se va desviando el eje. ¿Me puede dejar terminar de hablar? Sí. Con ese pensamiento que usted acaba de declarar le está prestando interés o importancia a lo que realmente pasó y para mí es gravísimo. No, yo no le quito. Sí, porque está diciendo levantemos el nivel y acá lo voy a decir muchos de... Muchos de lo que se esconden detrás de esos canales los conocemos todos, señor presidente, todos. Son los señores que han guionado todo este discurso de odio. Llevan a día, día a día estos periodistas este mensaje de desazón, este mensaje de violencia y que seguramente en algo... Mire, el papá de la chica que ha sido detenida ayer que es pareja de la persona que tenía el arma declaró ayer que esto es por responsabilidad de los medios nacionales. Y lamento que esto pase porque vuelvo a decir yo llamo a reflexionar a los colegas y a toda la comunidad. Ese día de azueto hubiera sido interesante poderlo usar en que nos juntemos a debatir, que nos juntemos a reflexionar ante semejante hecho que ha sucedido sacando y salvando las distancias del nombre, puede haber sido cualquier otro dirigente a nivel nacional que nos representa en la democracia. No debemos permitir nunca más que esto pase y no lo debemos permitir siendo conscientes con hechos y no aplaudiendo o llevando este mensaje de que se pone en duda si ha sido o no verdad lo sucedido. Ha sido verdad y lamentamos que esto haya pasado. Por eso quiero terminar con esto. Qué distinto sería todo si en lugar de quererla destruir a la vicepresidenta hubieran intentado superarla. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Johansson y Balmaceda solamente para poner en conocimiento del cuerpo que este viceintendente quiso salir en Canal 9 y Radio La Torre y no se le permitió la salida al aire al día siguiente del hecho este lamentable que estamos condenando. Por eso los medios hegemónicos son privados pero nuestro medio estatal hay que decirle a la señora Luz Andangelo que lo abra la oposición que lo abran que lo abran con todo gusto. Bueno, a mí nunca me invitaron nunca me invitaron formalmente. Bueno, la próxima vez no lo he tenido yo pero la próxima salgamos en Canal 9 quiero salir una vez antes que me vaya de la viceintendencia porque también la oposición vale. Va a tener que levantar el nivel también como dice usted presidente. No, voy, no, pasa que no les va a gustar lo que yo le voy a decir seguramente. Va a tener que levantar el nivel también. Ahora que voy a empezar a repartir la entrada gratis de River, ahora viene Rivercito, se imaginan voy a tener mucha prensa. Tiene la palabra consejal Johansen. Gracias presidente. Yo la verdad que por ahí hay mucha memoria selectiva hay cosas de las que nos queremos acordar y cosas que no nos acordamos acá se omite sistemáticamente y se habla de un solo presidente que tuvo radicalismo como Alfonsín y la verdad que también lo tuvieron a De La Rúa y también fue presidente del radicalismo porque para que yo sepa sigue siendo afiliado hasta el día de hoy no se lo expulso. Y perdón que haga estas cuestiones de relevancia porque también Alfonsín nos dejó 36 muertos en la plaza para que se pueda ir y también gobernó como gobernó. Yo no quiero redundar mucho pero como se suman elementos en las locuciones yo le tengo que contestar a alguno pero siempre no desde los relatos porque saben qué yo no me la paso viendo la tele. Yo no me construyo ni me instruyo a través de Canal 13 Clarín La Nación y demás porque acá se repiten muchos titulares que son esto que claramente enmarcaba el compañero Walter Montivero y lo que después mostramos es la limitación intelectual que tenemos cuando se habla de tonelada de prueba cuando el enemigo fijan en la causa comprobada cuando se acusa a la vicepresidenta pudo probar una de esas pruebas fue un alegato político ¿no? donde estaba la clara la convivencia que marcaba nuestro compañero Walter Montivero el intento de magnicidio debe ser reprochado y repudiado por el conjunto de las fuerzas democráticas y de las instituciones de nuestro país eso es lo que nos íbamos a adherir hoy que nos estamos adhiriendo y que es lo que se ha votado yo le sumo que lamento que no se haya hecho hasta aquí en su figura de mujer también como intento de femicidio como un intento más en la Argentina que tampoco se tuvo en cuenta porque acá lo que se tuvo en cuenta no es que quisieron matar a la vicepresidenta no es que se quiso matar a una mujer algunos tuvieron en cuenta facturaciones rentabilidad si gano plata si no gano plata poniéndonos en un lugar no poniéndonos en un lugar sino claramente eligiendo cuáles son las prioridades y las importancias de lo que nos importa de verdad ¿no? a algunos nos importa la democracia las instituciones y repudiar estos hechos tan avallantes de violencia y a otros les importa la recaudación la plata y la facturación está clarísimo clarísimo después voy a traer a conmemoración algunos datos que también esto es lo que no les perdonan ni al peronismo ni a Cristina se preocupan mucho por la educación y yo voy a recordarles que en el 2015 hasta el 2015 se crearon 19 universidades contra ninguna del gobierno de Macri ¿no? los índices de la pobreza en el 2015 quedaron se había subido al 2,9% 38,5% quedó y estos son los índices del gobierno de Mauricio Macri los datos los tengo después se los paso para que se instruyan y dejen el salto de la tele y vean datos de la realidad que mostró el propio gobierno de Mauricio Macri no son datos que los inventé dejemos la tele y nos pongamos a estudiar un poquito por lo menos para tener más información de las cosas que pasaron no de lo que nos parece que debería haber pasado ¿no? porque se habla del hospital yo no sé cuántas veces algunos han ido al hospital yo me atiendo en el hospital ¿no? y ayudamos a gente que ven y se atienden en el hospital todos los meses pero como nos preocupa también a nosotros les decía escuelas 2.128 escuelas en todo el país solamente en el gobierno de la Néstor contra ninguna del gobierno de Mauricio Macri ninguna la evolución del PBI en materia de producción son datos del INDEC de Mauricio Macri lo digo estudien fíjense vayan y lean dejen la tele dejen de ver la tele dejen Netflix porque por ahí ven tele hasta el mediodía los noticieros de Clarín y después por ahí capaz que están como Netflix porque la baja de línea de la doctrina macrista ¿no? a partir de las 7 de la tarde claramente hay una falta de información 5.094 mil millones quedaron en el PBI en el 2015 más de 150 mil menos en 440 mil dejó el Macri del PBI del PBI se destinaba 6,82% ese fue el último índice en el 2015 lo bajaron más de 3 puntos y se preocupa la economía son índices concretos después les puedo nombrar calendario de vacunación índice de pobreza ocupación y desocupación cuando gobernó uno cuando gobernó el otro y después no quiero ser tan redundante di un par de ejemplos concretos insisto la fuente es el INDEC que manejaba Mauricio Macri no habla del kirchnerismo después durante muchos años como dijo Walter se construyó desde los medios hegemónicos que responden a los intereses económicos que responden a la misma justicia que va a jugar al padre al rugby que se junta y que en 2018 se juntaron los mismos jueces que tiene esta causa con Patricia Bullrich pues salen en toda la prensa por ahí seguimos una parte de Bullrich por ahí la otra no la sabemos hay datos muy contundentes de cuando Patricia Bullrich también era ministra de seguridad se superaron por la doctrina de Chocobar por el discurso de mano dura volvió la discusión de gatillo fácil en la Argentina más de mil muertes y les pido que lo estudien más de mil muertes en mano de las puertas de seguridad en la Argentina cuando gobernaba patria y se aburra se mataron un pibe en Tucumán un pibe de 11 años con un tiro en la cabeza por el discurso de gatillo fácil del odio el discurso contra la gorrita la vitera el negro cuando uno habla cuando uno se expresa desde los medios de comunicación en la teoría de la aguja hipodérmica que reza que no importa si es verdad o mentira que si vos repetís tantas veces algo se transforma en verdad o se incorpora a la realidad sobre todo la dirigencia política cuando les tocó gobernar y también ahora marchar al frente encabezando marchas de odio como las que describió muy bien mi colega Walter Montivero con maniquíes para sacarse fotos ahorcando pegando un maniquí que simulaba ser la vicepresidenta de la nación hay dirigencia política que encabezaba esas marchas pidiendo que vuelva a la dictadura en el plano local en el plano local tenemos un funcionario de comunicación de la municipalidad reivindicando la dictadura y que sigue en su puesto comunicando y hablo del señor lo hizo la cárcel o ya nos olvidamos de sus pensamientos y sus bromas respecto al favoritismo o la simpatía por la dictadura de un funcionario que hasta hoy es funcionario municipal y ahora sale Luciano Piel no sé cómo se llama que es de protocolo de ceremonial de la municipalidad haciendo chistes sobre que Bersa no se hace cargo de que no haya salido el disparo y sigue trabajando mientras que la intendenta repudia estos hechos y tengo las capturas de Bersola Cácer en su momento y de las publicaciones de este muchacho entonces los jefes políticos repudian y si repudiamos ¿por qué sostenemos estos pensamientos en cargos donde también nos cuestan a todos también nos cuestan a todos esos sueldos a los ciudadanos de capital les cuestan los sueldos de Bersa no se le da la cárcel y de este otro muchacho al mismo vecino que no tiene luz al mismo vecino que no les bachean al mismo vecino que no les faltan al mismo vecino que no les reparan la plaza que no les llevaron juego a ese mismo vecino también le cuestan estos funcionarios que son más de 500 y pico ya que tienen estas expresiones y después decimos repudiamos y la intendenta sale y dice repudio pero le pago el sueldo al que está a favor de la dictadura y posteo lo que quiere le pago el sueldo a este otro muchacho que también hace bromas respecto a esto que es grave que este cuerpo está de acuerdo que es grave porque estamos defendiendo la democracia hace mucho tiempo nuestro país y en esto de levantar el nivel presidente lo tengo que hacer con ejemplos claros para terminar con la hipocresía para que defendamos la verdad y las democracias y las instituciones productos de la democracia hace mucho tiempo el radicalismo y siempre ha sido de mi respeto como fuerza política opositora por lo menos el perroismo ha entregado la bandera ha entregado y ha dejado de lado el discurso de la república y la democracia de verdad y hablaban de Alfonsín hoy vuelvan a parecerse un poquito más a Alfonsín y menos a Patricia Bullrich menos a Macri y cada vez están más parecidos a Milley que decíamos el fenómeno Milley es consecuencia de este odio sembrado durante años y atenta directamente y lo decíamos y lo debatíamos estamos todos de acuerdo contra la democracia contra los partidos democráticos atentado y atenta en esa construcción entonces cuando repudiamos hechos de violencia intentos de asesinato intentos de femicidio lo repudimos de verdad y tomemos carta en el asunto y me gustaría que en el ejemplo se practique con este muchacho de ceremonial y con el señor de Cáceres también así como que usted mismo dijo que Conejo si puso esto usted tiene que ir y esto que está en la tiro de firma no necesitan una detención especial ni nada es decisión política se van a ir o se van a quedar haciendo este tipo de chistes de mal gusto y si estamos de acuerdo que son de mal gusto los invito a este cuerpo a repudiarlos como nosotros nos solidarizamos en su momento cuando fue víctima de amenaza de intendente y negros y seguidores porque acá no se trata del nombre y esto que quede claro porque acá lo que hacen es tratar de seguir construyendo justificando y por algo es el atentado sí, por algo pero no tenemos la culpa nosotros nos hagamos cargo los que reproducimos esas cosas ni bancamos esa conducta ni encabezamos ese tipo de marchas nuestras marchas son con alegría son junto al pueblo son de felicidad por lo conquistado solamente que no tengan muchas conquistas para festejar pero nosotros sí y jamás agredimos no salimos a prenderle fuego al municipio y a la casa de la intendenta por algún descontento en cuanto a la falta de servicios de esta ciudad ¿no? y acá se fue a prender fuego a la residencia y se fue a patear y a gritar en la puerta a la casa del gobernador y recordemos entonces eso y si repudiamos estas cosas y estamos a favor de las instituciones y de la democracia que no nos vuelvan a pasar porque se encabezó esas marchas la encabezó dirigencia dirigencia vinculada al ejecutivo municipal muchos ya se fueron pero muchos siguen estando ahí siguen cobrando y nos siguen costando a todos como se dijo acá nos siguen costando a todos después sí hay custodia sí claramente yo concuerdo con la parte de una custodia floja esa parte yo la entiendo ahora en tema de los costes hasta Mauricio Macri como es presidente tiene custodia hoy que también le cuesta al pueblo argentino que no sabemos esas cosas por eso digo que hay que pagar la tele un poquito y saber que por oficio la justicia pone custodia como lo tiene la vice intendente como lo tiene el intendente como lo tiene el vice intendente hay custodia como tiene y se lo obliga a tener custodia el gobernador se los obliga a tener custodia porque son representantes del pueblo nosotros y así como yo traigo datos concretos me gustaría que cuando se dice que son 120 custodia y cuánto cobra cada uno me gustaría que busquen la información fea siente real no de los medios de comunicación y la traigan porque yo traigo información vertida por el mismo macrismo no es un relato K a estudiar a buscar la fuente real y traer y demostrar lo que se dice a demostrar lo que se dice miren acción es una cuestión de la física cada acción genera una reacción gracias a Dios en este país no estamos lamentando una verdadera batalla civil que es la que muchos pretendían que son los mismos sectores que no son nuestros partidos políticos presidente los que no creen en la democracia dejaron los pal de los milicos para agarrar los medios de comunicación y eso es el verdadero la punta de lanza que viene hoy y lo sabemos en este país no se puede seguir diciendo lo que cada uno cree libremente sin poder demostrarlo y quedar impune necesitemos al periodismo todos juntos a bajar esos decibeles a informar realmente necesitemos al poder político en su conjunto repudiar estos hechos y a tener control sobre la libertad de expresión porque la libertad de expresión no puede valer cualquier cosa no debe porque es peligroso porque ahora fue la vicepresidenta porque mañana va a ser otra persona no importa la pertenencia partidaria nosotros nosotros hemos visto muchos presidentes rodeados de policía sí pero también hemos visto otros presidentes rodeados de pueblo y esto es Cristina y yo sí creo que tiene que tener seguridad y la tenemos que cuidar más pero me alegra que así como Perón y como Evita Néstor y Cristina están rodeados a diferencia de otros que ponían vallas para hacer el acto de la bandera dejando al pueblo lejos por las dudas y también me acuerdo de esa foto también me acuerdo de esa foto la gente lejos fallada y militarizada el monumento de Rosario a la bandera para que por las dudas nosotros siempre vamos a estar rodeados de pueblo nosotros este pueblo argentino miren hoy es 7 de ese tiempo hoy hace 52 años asesinaban a dos comandantes Montonero y fue asegurado al Medina perseguido por el Aramburazo Montonero fue una reacción de la persecución de la desaparición hoy 7 de ese tiempo saludo al comandante Montonero que se la jugaron que tuvieron que reaccionar por lo que estaba pasando en esta Argentina y basta con la teoría de los dos demonios basta son soldados de la patria que se la jugaron por el exterminio sistemático que se existían las fuerzas políticas que pensaban distinto a la dictadura militar que se llevaron peronistas comunistas radicales y sabemos que fue así sabemos que fue así nosotros vimos a Gorín y Jiménez no solo compartiendo eso sino también compartiendo en la calle salió los medios fotos a quien le gusta ver los medios ¿cómo se les pasó esto? reuniéndose con Patricio Buz mientras nosotros nos fundamos en el pueblo insisto con él nosotros siempre dimos la cara como lo dijo Cristina siempre que se nos percibió dimos la cara hoy estamos viendo si Perpín Rodríguez que también es parte y amigo de esto y tiene fotos con ellos vuelve ¿no? ¿le queremos hablar? Cristina no pedimos impunidad pedimos justicia real porque no se le puede haber pasado a Mola y a Luciani de toda la pericia del teléfono que la verdadera chale y amistad estaba con Igui Caputo y compañeros que se juntaban a comer que acordaban obras y paradójicamente esa justicia que se pide independiente a ellos a sus amigos no lo llama a declarar en la misma causa en la misma prueba la única prueba contundente que se presentó a tres es esa y después felicitamos eso tener visión parcializada sobre un mismo expediente o visión de pruebas reales basta en serio con el circo nosotros queremos justicia de verdad y tenemos que repensar como lo dijimos en su momento la justicia para nuestro país una justicia democrática de verdad independiente porque parece decir que el poder económico mediático y judicial o un sector del poder judicial condicionan a uno de los poderes que es el único electo por el pueblo que es el poder político el poder ejecutivo o legislativo amedrentan desde los micrófonos los canales de televisión con la construcción de las causas que después se materializan porque algún juez amigo lo levanta o algún fiscal amigo lo levanta para perseguir estigmatizar o corregir a un dirigente político hay un poder y complicidad sobre los demás poderes sobre los poderes legislativos y ejecutivos que son los poderes electos por el pueblo y esto es pésimo en nuestro país y se tiene que terminar y tenemos que discutir profundamente en las reformas profundamente en las reformas con la seriedad del caso con los aportes necesarios miren se nombraron algunas causas como el atentado de la AMIA sí tuvo tres días de duelo nacional pero algunos nos acordamos otros se olvidan y hubo hubo una causa una causa tragedia de once seguido ¿saben dónde está eso? en los mismos juzgados con los mismos jueces pero no les importa esto no les importa esa misma justicia cómplice, amiga de burro y compañía no les importa los muertos en la tragedia de once les importa la causa de vialidad que está armada que ha sido reputada ya no sé por cuántas veces y son los mismos jueces entonces en vez de traer el debate acá dígale a los mismos jueces al mismo fiscal Luciani y a ellos que sí tienen la causa de once que se despidan prontamente y que metan prensos a los culpables de esa tragedia porque ¿saben por qué tocan la tragedia de once? porque no se informan porque la tienen la misma justicia al mismo juzgado al mismo juzgado ¿hace cuántos años? infórmense y a mucha honra para ir cerrando presidente siempre dimos la cara siempre tuvimos episodio de pueblo tuvimos una Eva y tenemos a Cristina dos mujeres líderes Eva con su obra y sin lucha ejemplo y admiración mundial hasta el día de hoy están construyendo en Cristina lo mismo yo lamento que ustedes jamás van a tener una Eva jamás van a tener una Cristina gracias muy bien antes de darle la palabra al concejal Balmaceda con todo el respeto a la opinión preopinante no comparto en nada reivindicar la lucha de Montonero por la muerte y la sangre que trajo a los argentinos que es lo que estamos condenando tiene la palabra concejal Balmaceda muchas gracias a mi partido que tenemos el orgullo de tenerlo Alfonsín no la tenemos Evita pero tenemos Alfonsín y a Florentina Gómez Miranda Alvira Rausen y a tantos otros tiene la palabra vamos a dejar que hable tranquilo gracias señor presidente por darme el uso de la palabra queremos desde el bloque juntos por el cambio ser claros y contundentes que por supuesto que sechazamos y denunciamos ese atentado que sufrió la democracia ese intento de magnicidio que sucedió lamentamos que en este momento de máxima jerarquía porque se trata justamente de repudiar la posible eliminación de la cabeza del Estado se lo compare con un tiquero porque si estamos hablando de elevar la vara y luego comparamos una persona que va y se acerca con un arma y gatilla a la vicepresidenta con un funcionario que larga un tweet nos estamos autobajando la vara queridos compañeros concejales nosotros como tenemos muy claro cuáles son los responsables políticos si lo decimos con nombre y claridad tiene que renunciar ya Aníbal Fernández y Rossi no puede continuar a cargo de las fuerzas federales de este país Aníbal Fernández no puede continuar a cargo de la agencia de inteligencia de este país el señor Rossi no sólo porque cuando era ministro se le robaron 200 misiles sino también señor presidente porque vuelve a demostrar su inutilidad que hicieron señor presidente los 130 policías federales la custodia de la propia presidenta y los agentes de inteligencia que un tipo que ni siquiera sabía cómo manejar la corredera de una versa generó justamente perdóneme presidente silencio silencio tome asiento me quiso interrumpir nuevamente y sabe por qué lo digo esto presidente porque también quiere estar en claro de dónde viene la violencia el peronismo fue autor del decreto 27.772 que hizo este decreto señor presidente y por eso es que se van y por eso es que no quieren escuchar le dieron el cheque en blanco para que la dictadura genocida matara a sus compañeros señor presidente si generó señor presidente el andamiaje legal para que en este país existiese la tortura y el plan de eliminación de la política del estado lo generó la dictadura militar lo generó el radicalismo no señor presidente lo generó el peronismo cuando ítalo argentino Luder firmó el decreto 27.772 y sabe que es lo peor de todo presidente que en el 83 cuando el peronismo se pudo haber reivindicado no tuvo mejor idea que al mismo tipo que habilitó para que mataran a sus compañeros fuera su candidato a presidente en cambio nosotros el radicalismo llevamos a Raúl Alfonsín que fue el único candidato a presidente que le dijo a los milicos que no iba a bancar la autoamnistía impuesta y que en segundo lugar los iba a juzgar tanto las cúpulas militares como las cúpulas paramilitares y se tienen que hacer cargo también señor presidente que no sólo que el andamiaje legal para la eliminación de los compañeros justicialistas lo hizo el propio justicialismo que luego lo llevaron como candidato a presidente sino que fue el mismo Carlos Saúl Menem quien firmó el decreto que dejó en libertad a las cúpulas militares que mataron a sus compañeros y hablo esto señor presidente porque estoy harto del felato porque cuando uno contrasta lo que son los hechos con lo que se plantea sucede esto señor presidente mire esta imagen de intolerancia la presidenta del bloque por ejemplo del kirchnerismo la presidenta del bloque del frente de todos cuatro concejales del peronismo todos ausentes porque tienen un carácter fascista totalmente intolerante y antidemocrático de que tiran por el piso cualquier tipo de acuerdo y quiero también demostrar señor presidente la incapacidad de conducción política de la presidenta del bloque de judicialismo y no por ser mujer porque ya me van a llevar por ese lado por incapacidad de ser republicana y poder escuchar no es propio de un hombre ni de una mujer de la democracia levantarse de su banca y no escuchar a sus pares en un cuerpo de la democracia continúo señor presidente de que justicia macrista habla el peronismo quien pone a los jueces federales los pone el radicalismo los ponen los propios jueces alguien por ser hijo de un juez de repente un linaje de que asume como juez lo pone en la cámara de senadores señor presidente y quien tiene mayoría en la cámara de senadores desde 1973 a la fecha lo tiene el republicanismo lo tiene la coalición cívica ARI lo tiene el radicalismo no lo tiene el peronismo entonces muchachos si ustedes mismos no pueden garantizar la continuidad del bloque de poder de la gente que ustedes van poniendo a lo largo del tiempo es problema de ustedes no de la oposición en algún momento háganse encargo de algo y en este elemento señor presidente y abona justamente esta misma intolerancia cuando nosotros en este mismo consejo deliberante quisimos homenajear a Héctor Olivares recularon e inclusive hicieron disputar el mismo espacio físico con el cual queríamos homenajear al único diputado nacional asesinado en lo que va del siglo XXI querían inclusive competir a ver quién le ponía el nombre al anexo y tuvimos que terminar negociando quiero que claro negociando cómo hacer para poder hacerlo entonces señor presidente este tipo de vocación vuelve y hace muy difícil cualquier proceso de unificación y de paz en este proceso quiero ampliar señor presidente y quiero estar en claro quienes hacían juegos infantiles que era escupirla a un periodista quienes planteaban de que era divertido tirar bombas molotov a Cablevisión y a Clarín y que luego su propia conductora salió a tirarle el fardo a su ex marido ex presidente fallecido Néstor Kirchner y Mañeto no fue en oposición señor presidente quien salió justamente a tirar toneladas de piedra en contra del supuesto ajuste de jubilados del macrismo que si estuviese en ejecución el día de hoy los jubilados no cobrarían la miseria de 30 mil pesos en el contexto de la peor crisis económica de los últimos 30 años sería otra la historia señor presidente entonces ante esto quiero ser claro presidente los que nos acusan del odio son los que se levantaron de la banca y no permitieron que nosotros como fuerza política manifestemos nuestro acompañamiento ¿cómo se puede hacer señor presidente si cuando plantean de que hay que ir todos juntos se levantan de las bancas intentaron quitarme el micrófono como hizo la concejal Yolanda Corzo y demás actos de persecución señor presidente para terminar y ser claro desde Juntos por el Cambio repudiamos este atentado a la democracia siempre vamos a estar de este lado de la historia pero no coincidimos y lamentamos con que el presidente de la nación en vez que tener la altura de estadista y haber convocado el otro día a un pacto nacional de todo el arco político no tuvo mejor idea que hacer feriado para que la gente falte a trabajar y los militantes de la cámpora salgan a marchar señor presidente personalmente me pasó de que no se pudo operar a mi madre por culpa de un feriado y vienen a plantear realmente estos tipos que no les cambia la vida a nadie señor presidente acá es hora de empezar a ordenar principios básicos y para eso señor presidente el gesto que hemos tenido Juntos por el Cambio de acoplarnos al proyecto original y de desistir en los elementos que veníamos planteando a unar un proceso de rechazo se ve eclipsado por algunos actores que les queda grande esta banca gracias señor presidente muy bien en función de lo acordado todos los demás proyectos de declaración pasan a las comisiones no habiendo más puntos para tratar se va a invitar al concejal Puy y a la señora concejal de León a la río de las banderas son acuerdos los acuerdos se cumplen señores concejales a la río de las banderas y a la río y a la río y a la río de las banderas y a la río y a la río y a la río y a la río y a la río